Sos 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 Bueno saludos, bien tal y saludos, Abraham Oye, tu locutora y productora del programa Nighttime Se estamos representando aquí en los duros del género Oye, tenemos a la artista Anonymous Que es el artista que esta noche va a romper aquí en Buca Bar, aquí en Kissimmee La 192, oye para los que no saben donde es Toque la Freight, al parque de Old Town Dime Anonymous, como te sientes de estar aquí en Kissimmee? Bien, súper contento, tranquilo, que tuve Acabando de llegar de la música Estás aquí, verdad? Claro que si, oye, tienes algún Proyecto nuevo que es ahí que no sepa por ahí? Si, si, trabajando con Kissimmee Que salió hace como un mes Y ya tiene casi 10 millones de views Súper contento con eso El tema de la cura Rimmies también Que lo hice con los chamacos que están rompiendo De la nueva Milly, Oswald y Pulito Y por ahí viene El disco de Sinónimos ahora Más o menos como para Abril, estamos esperando Si lo podemos sacar Y trabajando Oye, algún dueto con alguna chica? Ah bueno, pues aquí tengo la mía personal Que es Queen Rosie, que es la que está rompiendo Perfecto, y donde está ella? Ella? Se puede presentar, ella te va acá Seguro que si Ella es, cual es tu nombre mi amor? Queen Rosie Queen Rosie, ya tu sabes, junto a Anonymous Miren como lo consiguen ustedes en las redes sociales Para la gente todavía, verdad? A mi me consiguen como Queen Rosie En Instagram, en Twitter En Twitter, igual Sí, la tiene igual Y el Anonymous ¿Algún número de contratación y eso? No me lo sé, pero pasen por la página de Instagram Pasen por la página de Instagram Si no yo tengo dos panas, uno se llama Tuto y Fufi Que lo pueden llamar también Es como los hermanitos Los hermanitos, los hermanos Furia Los hermanos Furia Oye, gracias a Fuerte Promotion A la gente de Don't Be Bored Y a la gente de Tranquilidad Ya tu sabes Y el programa Night Times M En Anonymous, ya me invito a romper A romper Amativo